Dulce Navidad, dulce Navidad Hay alegría en las talles de mi barrio Huele a pino, hay poquitos por doquier Tengan gozadas a tus ganas marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carpeña ya le desea Una dulce Navidad ¡Perfecto! ¡Gracias! A todos los velarinos que nos hacen En Navidad hay alegría en las talles de mi barrio Huele a pino, hay poquitos por doquier Tengan gozadas a tus ganas marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carpeña ya le desea Una dulce Navidad ¡En aplauso! ¡Tres! Dulce Navidad, dulce Navidad Hay alegría en las talles de mi barrio Huele a pino, hay poquitos por doquier Tengan gozadas a tus ganas marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carpeña ya le desea Una dulce Navidad ¡Gracias! ¡Aplausos para todos! Dulce Navidad, dulce Navidad Hay alegría en las talles de mi barrio Huele a pino, hay poquitos por doquier Por favor, cantemos con ánimo, con alegría a las cámaras ¿Sí? ¿Quién quiere salir en el aduncio? ¿Quién va a salir en el aduncio? ¿Y quién va a cantar con ánimo hoy? Eso pues, cantemos a la cuenta de tres A la una, a la dos Y a las tres Dulce Navidad, dulce Navidad Hay alegría en las talles de mi barrio Huele a pino, hay poquitos por doquier Tengan gozadas a tus ganas marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar, caña, real, le desean Una dulce Navidad ¡Bien aplausos! En las talles de mi barrio Huele a pino, hay poquitos por doquier Tengan gozadas a tus ganas marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar, caña, real, le desean Una dulce Navidad Ahora vamos a practicar por doquier ¡Tres, a cantar! ¡Dueña Navidad! Dulce Navidad, dulce Navidad Hay alegría en las talles de mi barrio Huele a pino, hay poquitos por doquier Tengan gozadas a tus ganas marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña, real, le desean Una dulce Navidad ¡Bien! Ahora lo vamos a grabar a las dos y a las tres Dulce Navidad, dulce Navidad Hay alegría en las talles de mi barrio Huele a pino, huele a pino, hay poquitos por doquier ¡Cuenan gozadas a tus ganas marijas! ¡Aquí está en marijas! ¡Cuenan gozadas a tus ganas marijas! ¡Aquí está en marijas! ¡Ay, allá hay esperanza y amor en cada hogar! ¡A su carcaña, real, le desean! ¡Una dulce Navidad! ¡Cuenan gozadas a tus ganas marijas! ¡Bien! ¡Cuenan gozadas a tus ganas marijas! Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar, carne, arrear, le desea Una dulce navidad Dulce navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a vino, hay poquitos, todo que Llena posadas, aquí llena marizas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar, carne, arrear, le desea Una dulce navidad Dulce navidad, dulce navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a vino, hay poquitos, todo que Llena posadas, aquí llena marizas Ya hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar, carne, arrear, le desea Una dulce navidad ¡Aplausos a la cocina de ella! ¡Aplausos a la cocina de ella!